Es lamentable lo que le está pasando aquí al compita Virgilio. Aquí lo que yo les quiero comentar desde mi punto de vista, él si hubiera evitado estar en una situación en la que está, si no se hubiera resistido, si él estaba seguro de que era injusto, él pudo haber levantado una queja, haber hecho complaint, y no haberse resistido, dejar que la gente hiciera su trabajo. Lo peor que hubiera pasado si él no tenía nada que temer, era pues quizás un arresto de un día para otro y listo, ahí hubiera terminado todo. Y lo primero que haces, o que hacen muchos, es ponerse bravos. ¿Por qué me paras? No te voy a enseñar nada. Y esas cosas, o sea, ¿qué ganas con eso? No vas a ganar absolutamente nada. Contra la ley no vas a poder, de cierta manera en su momento no vas a poder, mejor coopera, flojito y cooperando. Si nada debes, nada temes, no va a pasar absolutamente nada. Y coopera para que no pasen situaciones como la que le pasó a este pobre muchacho. Desafortunadamente, se puede decir que es injusto, solamente Dios sabe, solamente él sabe si es injusto o no. Pero se pueden evitar ese tipo de cosas al cooperar, flojitos y cooperando. Así crees que es prepotente el oficial que está tomando una acción racista o lo que sea. Pues tú coopera, tú coopera. Si coopera, si te insulta o te arresta o lo que sea, mientras no tenga ningún cargo ni nada, no tienes por qué preocuparte. Sin embargo, miren lo que sucedió. ¿A dónde fue a parar este chavalo? No se sabe exactamente cuántos años le van a dar de prisión, pero pues ahí está preso sin derecho a fianza por no haber cooperado.